Y así llegamos a la zona media. Hemos bautizado esta etapa con estas palabras, puesto que es donde la mayoría de los jugadores cometen los errores más graves. Y muchas veces terminan incurriendo en un blef accidental. Ahondemos un poco en el tema. Lo que suele suceder, tal cual pueden leer, es que terminamos, dicho con otras palabras, convirtiendo nuestra mano en un blef accidental. Lo dice la placa y lo recalcamos. Lo que suele pasar cuando los jugadores hacen open race con manos de zona media es que terminan haciendo blefs accidentales. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es un blef accidental? Para ello, hemos elaborado la siguiente placa que trae la definición. Un blef accidental ocurre cuando apuestas o haces un race con una mano pensando que lo haces por valor, pero cuando te pagan, te das cuenta que tu mano era un blef y no lo sabías. ¿Se entiende el concepto? Les pido que reparen en él. Nosotros estamos jugando por valor, pero cuando recibimos el call del rival, nos enteramos que lo que nosotros pensamos que era valor no era otra cosa que un blef. Y ese blef es accidental porque no lo habíamos planeado. Por simple contraste o por oposición, deberemos definir que es un blef no accidental o un blef puro. Básicamente, lo que estamos tratando de demostrar es que sabemos que tenemos una mano que no puede ganar al showdown, que no puede llevarse ese pozo, que no le corresponden las fichas que hay en el centro y decide fingir que es una mano amparándose en el board o en la imagen para así lograr hacer foldear al rival. Pasemos a un ejemplo de blef accidental para tratar de incorporar un poquito mejor el concepto. Vamos a suponer que estamos en una mesa, a los fines ilustrativos no importan los montos de las ciegas, se los voy a decir, tenemos un stack de 10.000, por llamarlo, y se produce un limp por 800. Nosotros tenemos un par de 7s y recibimos un re-raise a 2.400. Como nosotros limpeamos, es decir, teníamos nuestro par de 7s y decidimos jugarlo por tan solo 800, puede pasar que nuestro rival nos esté 3-beteando o haciendo el open race light justamente por tener un limp. Es decir, como ve nuestra imagen de limpers, nuestra imagen débil, él decide aprovecharse y hace un open race para tratar de llevarse el pozo. Nosotros estamos conscientes de esta actitud de nuestro rival. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando y para tratar de solucionarlo decidimos contrarrestar esta jugada con un jog y nuestro rival, luego de pensarlo menos de 3 segundos, decide pagarnos. ¿Cuál fue el error aquí? El error fue que olvidaste pensar qué mano podía pagarte. La cuestión es muy sencilla. ¿Qué mano peor que la nuestra, es decir, qué mano peor que un par de 7s, pagaría nuestro jog? ¿Ustedes piensan que se pagaría con un par de 4s? Todos sabemos que no. ¿Qué termina pasando? ¿Qué terminamos rezando porque nuestro rival manifieste tener unas rey o unas damas y terminar jugando un flip? En el mejor de los casos. En el peor de los casos, o lo que es más factible, es que nos esté bajando un par que nos domina ampliamente y hayamos tomado una mala decisión transformando nuestro par medio, es decir, nuestro buena mano preflop, en una cosa que se ha transformado en un blef por accidente. Hemos perdido el valor innato que tenía nuestra mano, por ejemplo, tratando de set miniar, que podríamos haber jugado fit or fall preflop si se daban las condiciones. Hemos resignado todo tipo de valor al realizar este tipo de movida y nos hemos encontrado con un contraataque que nos termina haciendo perder nuestra caja. Los invito entonces a compartir un nuevo testimonio y poner un poquito más de claridad la palabra que hoy utilizaremos a lo largo de todo el seminario sobre el tema en cuestión. ¿Cómo evitar la zona media? Y la forma más fácil y segura es foldear, es decir, no entrar al juego. Pero evidentemente no forma parte de las alternativas. En el póker tenemos que jugar, nos gusta jugar y tenemos que tratar de jugar evitándola. ¿Cómo? Y hay varias formas. Una, seguramente, la principal es conociendo o habiendo estudiado al rival en cuanto a su estilo. Y otra es en cuanto a la lectura de la mano en particular. Porque seguramente, según como vino desarrollándose la ronda, deberíamos tener una buena idea o una idea aproximada, por lo menos del rango de manos que el rival está jugando. Y las otras son explotar las ventajas estratégicas que nos dan la posición y otros conceptos para tratar de leer de la mejor forma posible la situación. Y ustedes lo han escuchado y a esta altura creo que tendrán un concepto más claro del tópico que estamos tratando esta noche. Y vuelvo a nuestro ejemplo. ¿Qué mano peor que la nuestra nos podía pagar? Es decir, estamos transformando una mano que tiene un valor relativo de showdown en un blef. Y lo estamos haciendo por accidente. Por una mala lectura de nuestro rival, de la situación y de la oportunidad. Y eso, estimados amigos, es una de las consecuencias que ampara estar en la zona media. Ahora, para poder evitar esta zona y antes de jugar debemos formularnos ciertas preguntas que aparecerán a continuación en su pantalla y queremos desglosando brevemente para así poder tratar de entender todos los pasos lógicos y procesos que debemos seguir a la hora de decidir cómo jugar nuestra mano. Básicamente, la primera placa nos está indicando ¿estoy haciendo un blef? Es lo primero que debemos pensar para no caer en un blef accidental. Es decir, debemos tratar de entender el valor de nuestra mano. Y para saber eso, debemos preguntarnos si podemos ganar o no al showdown. Si nosotros entendemos que con la mano actual no podremos ganar el showdown, evidentemente lo que estábamos haciendo era un blef y ya no será accidental. La siguiente pregunta es ¿me pagará un conjunto de manos peor que la mía? Es decir, si yo impulso la acción, ¿lograré obtener calls de manos que estén por debajo de la mía y así obtener el valor deseado? Ello, en conjunción con la pregunta de si me estoy haciendo un blef, nos van dando una guía de cómo evadir el blef accidental. Y tenemos una tercera opción, ¿puedo soportar un race? Allí es donde se concreta el accidente. Si yo voy a hacer un re-race, un tri-bet o la acción que quiera ejecutar y no puedo soportar la embestida del rival, evidentemente estaré transformando mi mano en una mano inútil, es decir, un blef accidental. por último, debo preguntarme si hay mejores manos que la que yo tengo que pueda hacer foldear con mi acción. Si la respuesta es que no, evidentemente, la movida será EB negativo y no deberé ejecutarla. En cambio, si mi auto respuesta es que sí, básicamente, lo que estaré haciendo es ejecutar un blef que no será por accidente. Habiendo considerado los factores que causan este blef accidental, lo único que puedo aconsejarles es que traten de mantenerse alejados de los mismos y nunca terminarán cayendo en la bendita zona media. En el último segmento de este seminario estaremos hablando de un tema que, a mi parecer, es de los más importantes que existen en materia de póker. Estoy hablando del banderoll. Ya volvemos.